que efectivamente no la había quemado, pero bueno, muchos de sus seguidores sí cayeron en esto. Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama con Rossi McMichael, quien la Santa Inquisición 3.0 me la estaba acusando de haber hecho clickbait en una de sus miniaturas. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Bueno, pues les cuento este drama con Rossi McMichael, quien en días pasados subió un video reseñando la famosa mascarilla de Yuya, que es Peel Off. Y pues esta mascarilla ha tenido muy buenas reseñas. Los que seguimos a Rossi desde hace mucho tiempo sabemos que tiene una piel súper delicada y que su fuerte pues básicamente no es hacer reseñas de skin care y las evita lo más que pueden por el tipo de piel que tiene, ¿no? Pero al ser un producto de Yuya, pues dice que en los comentarios por todas las redes sociales le pidieron la reseña de este producto. Y como les digo, pues es un producto de Yuya y accedió a hacerlo. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema básicamente fue la miniatura porque dejó esta. Y bueno, pues como podemos ver, tiene una parte donde le aparece la cara como enrojecida. Y el título decía algo así como, me quemó esta mascarilla o algo así, ¿no? ¿El problema cuál fue? Bueno, pues que la mascarilla no le quemó, no le hizo nada. Sí, en los primeros minutos del video hizo una prueba de sensibilidad en la parte de aquí y en la parte de aquí para ver que no le irritara. Y sí, efectivamente, como no le irritó, se la puso en todo el rostro y la probó como una prueba de una mascarilla normal, ¿no? Bueno, pues en el pasado ella ya había probado una mascarilla de la Barbie y una de la marca Glam Glow y ambas le habían sacado irritación y le habían quemado. Entonces, en esta ocasión fue muy prudente al hacer la prueba y al hacer la reseña, ¿no? El problema es que, como les digo, la miniatura dejó esta foto, gente se lo hizo saber y le empezaron a reclamar que por qué estaba haciendo clickbait. Y sobre todo, los reclamos fueron en su Instagram, debajo de la foto de la miniatura había comentarios como estos. Rosy, no deberías de usar clickbait, sinceramente no creo que lo requieras. Sinceramente es muy molesto y hace que no me den ganas de ver el video, pero tal vez sea solo yo. Y ante este, le contestaron. Exacto, además de todo se me hace una falta de respeto al trabajo de Yuya. No porque haya tenido Rosa una mala experiencia con otra marca, tenga que mezclar una cosa con la otra. Ey, no hará clickbait en sus miniaturas, tú no eras así. Rosy, por favor no empieces con el clickbait como otros youtubers, tú no eres así. Y pues bueno, estos son los comentarios que le dejaron. Y la verdad, estoy como un 50% a favor de Rosy y un 50% a favor de los usuarios. Porque bueno, como creador de contenido, sabes que obviamente la miniatura es súper importante para que tu video tenga más alcance y más vistas, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, pues yo sé que Rosy tiene que subir miniaturas llamativas y al final de cuentas lo complementó muy bien con el título porque en el título no estaba afirmando que le quemó, solamente puso un signo de interrogación. Eso desde que yo lo vi, pero bueno, como les digo, yo estoy de este lado, me di cuenta que obviamente no le había quemado, ¿no? Ya después que empecé a ver la reseña me di cuenta que efectivamente no le había quemado, pero bueno, muchos de sus seguidores sí cayeron en esto. Obviamente, Rosy al pasar de los años y con tanto tiempo que ha tenido en la plataforma y con todos los nuevos creadores de contenido que pues subimos y subimos videos absolutamente todos, pues hay que usar técnicas para destacarte de los demás y que tus videos sean vistos. Pero por el otro lado, que es el 50% que estoy del lado de los usuarios, es que al final de cuentas, bueno, Rosy ya tiene una comunidad muy grande, tiene un público cautivo, por decirlo así. Y pues la verdad es que no es necesario que utilice este tipo de técnicas clickbait para que la gente vaya a ver el video. La verdad es que solamente la marca de Yuya vende y con el solo nombre de Yuya, un producto reseñado por Rosy McMichael, la gente lo va a ver. O bueno, por lo menos yo, o sea, no necesitaba ese clickbait para ir a verlo, sabiendo que era una mascarilla de Yuya reseñada por Rosy, pues claro que iba a ver ese video, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. Si ustedes creen que era necesario destacarse usando el clickbait o creen que exageró y que no era para nada necesario que usara clickbait para que la gente fuera a ver su video. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.